¿Qué tal a todos mi gente bonita? Sean bienvenidos a un nuevo video Bueno pues el dia de hoy como se pudieron ya dar cuenta El dia de hoy pues estamos en un dia mas de cuarentena O rayos que largo ha sido esto Pero bueno eso no quiere decir que no podamos seguir creando videos Haciendo videos para todos ustedes Y el dia de hoy tenemos un duelazo, un mano a mano Un duelo de poder a poder Como ya se pudieron dar cuenta en el titulo del video El dia de hoy tenemos duelo de sopas instantáneas Así es, en este lado se encuentra Maruchan Y por acá también el otro competidor que va a estar contendiendo por este campeonato Pues es nada mas y nada menos que Nissin En esta ocasión decidí yo utilizar estos sabores que es camarón, habanero y limón Las dos son exactamente iguales ¿Por qué? Pues no quería utilizar como los sabores muy comunes Que siempre hay que es el tipico sabor de camarón Y dije bueno este puede ser un sabor diferente para poder Ahora si que cerciorarnos si de verdad una esta mas buena que la otra En este gran duelo pues se van a evaluar En si no se muy bien que vamos a evaluar Pero bueno al final yo creo que va a ser principalmente el sabor También vamos a ver pues que tan enchilosa esta Si es sabanero pues debe de estar enchilosa Así que vamos a ver que tan enchilosa esta también Y además pues también veremos un poco pues acerca de la textura Esta textura de esta sopa A ver cual es mejor, cual esta mas buena Porque pues obviamente Maruchan es como que la mas conocida y todo el show Pero pues no podemos dejar pasar a Nissin Y veremos cual es pues la mas buena de estas dos Así que vamonos y que comience el duelo Bueno pues en este instante ya esta hirviendo el agua La verdad me gusta a mi hacerlas mas así Que meterlas al microondas Así que las dos pues las vamos a hacer exactamente igual Decirles que en cuestión de contenido Pues las dos tienen 64 gramos Es exactamente la misma cantidad Aunque hay que ser sinceros Esta si se ve un poquito mas chaparrita Pero pues tienen lo mismo Así que ahorita pues vamos a prepararlas Y en cuanto estén las vamos a probar Y les diremos a ustedes Cual es la que supo mejor de las dos Cual creen que gane Bueno pues ya tenemos listo A la primer participante Aquí está ya esta Le está saliendo hasta humo No se si se alcance a ver Aquí hay una cámara Está saliendo humo También caliente Esta es la Maruchan Entonces pues vamos a probarla Voy a agarrar poca Y le voy a soplar Ahí disculpen Porque no me quiero quemar Ahora si Con su permiso Si esta buena Esta sabe Pues lo normal O sea de Maruchan No así sea un poquito mas picante Ahorita yo creo que Que aquí lo que Lo que está Haciendo la diferencia Va a ser el caldito este Que trae la Maruchan Yo creo que ese es el que va a hacer la diferencia Así que vamos a ver Que tal está Está bueno Está muy bueno No le puse nada Deca de mencionar Que no le puse ni limón Ni sal Ni nada Porque mucha gente Se la prepara de diferentes maneras Yo no le puse absolutamente nada Si sabe un poquito de limón Habanero O sea no se me hace Que esté tan enchiloso Como habanero Yo me lo imaginaba Mucho más enchiloso Pero creo que estaría Si han probado La Maruchan De Chile Piquín Yo creo que están ahí Por el mismo nivel No hay mucha diferencia Y pues bueno Esta fue La Maruchan Maruchan Ya ganero Continuamos Y pues bueno Ahora por acá Tenemos a la otra competidora Aquí está La Cook Noodles De Nissin Para empezar Les voy a ser sincero En algo Estoy percibiendo Un olor Un aroma De la sopa Que no me está gustando tanto No se me está haciendo chido Pero Pues eso no quiere decir Que no la vayamos a probar Tal vez así Puede ser que huela Porque es sabor Habanero No lo sé Pero Antes de probarla Quiero decirles Algo Aquí en esta sopa Venía este sobrecito Este Que está por aquí Que dice que es Salsa Así que Vamos a echarle Porque no sé A lo mejor Este es lo que va a hacer Que le den El El picor A la sopa Entonces Vamos a tener Que ponérselo Y después de Vaciarle Todo El sobrecito A venear Listo señoras y señores Ya quedó Ahora si Bien veneadito Obviamente No estoy utilizando El mismo tenedor De la otra sopa La sopa Esta está por acá Y tiene su propio tenedor Cabe mencionar Que esta si Tuvo un aroma Pues normal Como el Aroma que tiene Una maruchan Normal Pero ahora vamos a ver Esta Que tal está el sabor Con permiso Pues si está más enchiloso Pero siento Como que en el sabor Como que le falta Le falta Ese toque de limón Porque dice que es Habanero con limón Vamos a darle Otra probadita Enfrío rápido Ahora si Con su permiso Y Pues ahora Para cerrar Hay que probar El caldito Que puede ser Que ahí está El secreto No me sabe El limón Definitivamente No sabe El limón Que onda Que pasó Mi cup Doodles Que está pasando Con ustedes De verdad No sabe Nada A limón Nada Absolutamente Nada O sea Si está enchiloso Está hasta más Enchiloso Que maruchan Pero no No sabe Absolutamente Nada De limón Nada es que Si está mucho Más enchiloso Y pues bueno Ya quedó Ya quedó Este duelo Y ahorita Voy a dar El veredicto Final El veredicto De quien va a ser El ganador De este Super duelo Este primer duelo Que vamos a tener En el canal Entre Maruchan Versus Nissin Presentando Sus sopas Instantáneas Ya sé que hay Demasiada variedad De sopas De hecho Quise buscar Para hacer este video La sopa Con sabor A carne asada Yo vi Que había una De Nissin Y dije bueno Pues voy a buscar La de maruchan Para hacer ese duelo Pero De maruchan No pude encontrar Así que ni modo Pues me quedé Con estos sabores Les voy a ser Bien sincero Si hay mucha diferencia En sabor Definitivamente Pero En precio Ahora si que en precio Están casi exactamente igual Esta me costó 10.50 Aquí en mi ciudad Y esta 11 pesos Con 50 centavos No sé si estén en descuento Pero pues la diferencia Es solamente Un peso Decirles Que en cuestión De sabor Si por mucho Se la llevó Maruchan Definitivamente ¿Por qué? Porque así cumple Con decir Que es de habanero Con picante O sea Está picante No mucho Pero Pues si sabe A limón Exactamente A limón Como dice su nombre Y esta Pues la verdad Que si dejó Mucho que desear Porque no sabe Absolutamente Nada de limón Definitivamente No sabe a limón Y si está Si está más enchilosa Pudiera ser como Que un pequeño punto A su favor Pero de todas formas Lo perdería Inmediatamente Dado que estás Este Ofreciendo una sopa Que es de habanero Con limón Y como vas A ofrecerla A una sopa Así Que no vas A ver Absolutamente Nada de limón Así que sin duda Señores El premio De esta noche El premio De esta tarde De este día De esta mañana De la hora Que esté viendo Usted el video Es para Maruchan Este duelo Se lo ha llevado Maruchan De verdad Que si estuvo Mucho mejor Y pues el premio Para la sopa Es de que me la voy a comer Así que esta Pues valdría la pena La otra también Me la voy a comer No me la voy a tirar Así que Pues a darle Bueno pues hasta aquí el video De verdad Espero que les haya gustado Que los haya entretenido Que los haya divertido Aunque sea un instante Que hayan conocido Este buen duelo Que hubo De sopas instantáneas Decirles que vamos a tener Más duelos Aquí en el canal Para todos ustedes Para que sea el pendiente Ya lo saben Síganme a través De todas mis redes sociales Que van a aparecer aquí En este instante Y van a estar apareciendo Y dejen su like Y su comentario En este video De verdad Muchísimas gracias Por seguirme Y cuídense mucho De verdad No tomen mucho en juego Esto del problema Que estamos pasando A nivel mundial Porque al final de cuentas Existen personas En muchas partes del mundo Que la están pasando De verdad Muy mal En estos instantes A causa Pues del COVID-19 Así que ustedes Cuídense En donde quiera Que se encuentren Donde quiera que estén Y no olviden Dejar su like Y su buen comentario Y nos vemos En el próximo video Y ya lo saben Chao Bye babies Peace